Eso lo están viendo los responsables de las secretarías. Lo que nosotros queremos es que no haya corrupción, que no haya influyentismo. Acerca de que se filtra información, yo no lo veo tan delicado. Porque el que nada debe, nada teme. Hay veces que tenemos reuniones y se cuida de que no estén grabando, pero la verdad no nos debe de importar. Porque todo lo que decimos debe ser de dominio público. La vida pública tiene que ser cada vez más pública. Hace unos días, en una de las salas de la oficina, se encontró una cámara sofisticada de esas pequeñitas, los estaban grabando, en la sala. ¿A quién palacio? No, en mi despacho no, pero en una de las salas donde hay reuniones de grupos. ¿Y qué logran con eso? Si lo que hablamos es completamente legal, transparente, no hay nada que puedan utilizar en contra nuestra. Entonces, que los funcionarios dan información a nuestros adversarios, pues, ¿qué van a decir? Nada.